Después de lo que pasó, no sé qué pensar de nuestro amor Pienso que jamás podrá esto terminar, este amor que siento hoy por ti Mírame y piensa en mí, no quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó Cintia, Carlos, Luis, Ismael, Alejandro Después de lo que pasó, no sé qué pensar de nuestro amor Pienso que jamás podrá esto terminar, este amor que siento hoy por ti Mírame y piensa en mí, no quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa en mí, no quiero que me veas tú llorar Exploran los cimbales Cintia, Carlos, Luis, Ismael, Alejandro Dale play a Trista En tus oídos DJ Gonzalo Pacheco